Fotografía Agencia F. Melania Trump y sus zapatillas de papel son el tema del momento. La esposa del presidente de Estados Unidos es conocida por su gran gusto por la moda y esta vez nos sorprendió con unas zapatillas tan exóticas como originales. El diseño es de PVC relleno de papel kraft. Ese papel grueso de color marrón suele usarse como envoltura para paquetes, embalajes o sacos y ha sido concebido por los creativos diseñadores de Christian Louboutin. Agencia F. AFP. AP. La esposa de Donald Trump decidió portar estas particulares zapatillas de altísimo tacón para viajar hacia Europa junto con su pareja. El calzado de Melania es un diseño de vinilo relleno de papel con detalles print donde se dibuja el logo de la Maison de manera muy detallada. Tienen un precio de 645 euros y están disponibles en su tienda online oficial. Lee también, el guapo padrino que robó sus piros en el bautizo del príncipe Luis para combinarlos con sus prendas, ha conjugado sus colores con una falda de silueta New Look de cintura entallada con volumen y largo midi. Su outfit pertenece a la colección Crucero 2018 Martin Grant, un diseñador australiano afincado en París. Agencia F. Melania Trump atesora muchos pares de Christian Louboutin Queen su vestidor, pero sin duda alguna, estos son los más originales. Aquí sus zapatillas de papel. H. T. T. P. S. 2. Barra barra bit. L. Y. Barra 2 N. C. S. 7. 6. X. Melania Trump. Zapatillas de papel. Diseño Christian Louboutin. Zapatos de papel. Donald Trump. Viaje a Europa. Look de Melania Trump. H. T. P. 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 P.